Hola que tal gente, espero que se encuentren muy bien. Hoy toparemos un tema interesante. ¿Qué pasará con las cuentas baneadas en Dreamly Soccer? First Touch responde. Antes de comenzar te invito a suscribirte, para así poder lograr la meta de llegar a los 60.000 suscriptores, ya falta muy poco. Y además así estarás al tanto de las últimas novedades del DLS 2022. Sin más que decir comencemos. Hace más de un año subí un video a este canal, comentándoles lo que me había pasado en el Dreamly Soccer, en ese tiempo 2020, y en resumen les comuniqué que me habían baneado mi cuenta, sin hacer nada ilegal, y para prueba, es que no tengo gran cantidad de monedas o diamantes. Con este antecedente, me pregunté, ¿qué es lo que pasará con las cuentas baneadas para el nuevo Dreamly Soccer 2022? Le consulté esta duda a First Touch James, y me respondieron después de un tiempito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!